Avanza jornada de control y vigilancia por parte de la Policía Nacional que busca evitar el número de accidentabilidad en Ocaña, esto debido al aumento de accidentes de tránsito que se han venido presentando por conductores que manejan en estado de embriaguez o con exceso de velocidad. Hay que tener precaución frente al consumo de bebidas embriagantes, que es una de las principales conductas que genera la accidentalidad vial, al igual que el exceso de velocidad y el irrespeto por las señales de tránsito. Por lo tanto, se invita a la ciudadanía a cumplir con estos requisitos, al igual que tener la documentación vigente para poder conducir estos tipos de vehículos. Se está haciendo el acompañamiento con Secretaría de Movilidad y para el fin de semana se va a tener un dispositivo especial de control en las vías públicas para la noche. De esta manera se hace un llamado a la comunidad para que maneje con más precaución y ser más responsables a la hora de conducir. Asimismo, los socañeros hacen un llamado a la policía para que hagan más presencia en las principales vías donde se presentan accidentes.